muy buenas gente que tal estamos hoy que porque de que chicos que vengan a un nuevo vídeo bien bienvenidos a un nuevo vídeo de skyworks y hoy nos encontramos en skyworks estamos en la pan y bueno vamos a intentar coger las máximas cosas posibles la verdad vale esto sí y bueno de lo que trata el vídeo de es reventar a los de la gente que está en estas en estos sitios bueno cogimos todo esto nos ponemos la armadura y está nos ponemos por acá estoy por acá los bloques y me voy a voy al medio o voy a por este mejor creo que voy a ir por este voy a por esta voy a por la que está la que tenemos aquí al lado perfecto vamos por acá y bueno esta es la isla azul misla es la morada sí madre de dios aquí lleva espada de diamante lleva una espada de diamante en serio es que me va a matar el hecho la táctica del me voy a poner a tu costado y así te reviento bueno tenemos espada de diamante vamos a dejar estas cosas por acá me la voy a llevar por acaso la espada couействca perfecto ¿Y ahora? ¿A por quién? Está yendo uno al medio ya Así que lo que voy a hacer es Ir al medio ya directamente yo Después de haber reventado a la de aquí Pues ahora me voy al medio Porque aquí hay un hombre que ya está aquí Y va a reventar todos los cofres ¡Cofre abierto! ¡Es la táctica del cofre! Porque mientras tú lo ves, ¡yo te reviento! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Esta táctica es pro Bueno Dejamos acá todas estas cosas ¡Perfecto! ¡Fuera! Y lo que voy a hacer es reventar todos los cofres Porque puede que me encuentre algún arco Ya tenemos mucha comida de esta Me voy a comer de esto ¡Acá! ¡Acá! ¡Hay alguien de aquí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se la llevó, se la llevó Pues bueno ¡Muertísimo! Recogemos todas sus cosas Y nos vamos a abrir los demás cofres ¡Uh! ¡Casco! 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 Pues mira, tenemos ya el casco de diamante ¡Casco! 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 Como me encuentre las botas Voy a llorar Es bastante probable encontrarme las botas Porque en este medio Tenemos arco Tenemos arco Tenemos arco, tenemos arco Tenemos arco, perfecto Tenemos un buen arquito Vamos a dejar estas cosas aquí Y vamos a seguir abriendo los cofres ¡Botas! Botas 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 Las botas Somos un bicho Somos un bicho malo ahora mismo Somos un bicho muy malo Que pega unas tortas terroríficas Y a ver, ¿cuántos quedan? Solo queda uno Y está aquí arriba Así que vamos a por esto No, a ver Sube, sube Ahí está Bien, está aquí Está, está, está revisando su inventario Así que lo vamos a reventar Y, pues ¡Victoria! ¡Gi! 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 ¡Gi compañeros! ¡Qué partida tan divertida! Bueno chicos Pues ya nos encontramos En la segunda partidita Me encanta la partida anterior En la que nos hemos convertido Prácticamente en full diamantes Y bueno Vamos a empezar a abrir todos los cofres Esto tenemos Esto tenemos Esto Vale, vale, vale Y esto Tenemos esto Tenemos esto Y esto Y tenemos esto Y esto Y esto Y este bloque Perfecto Pues me voy a equipar Primero con esto Y luego abrimos el siguiente cofre Vale Perfecto Esto por acá Y esto por acá Perfecto Y abrimos el último cofre Hostia, yo abierto ¡Botas! ¡Botas! Botas de diamante Botas de diamante Y pantalones de gota de mallas Listo Vamos a por el Bueno No me voy a ir al medio Ya directamente Voy a ir por el de aquí al lado Vamos Nunca ¡Uy! Casi me caigo Eso es porque se me acabaron los bloques No, me está viendo No, me está viendo Este tío va con pecha de diamante Este tío va con pecha de diamante Esta es la táctica de Esta es la táctica de Estoy en el puente Me va a tirar ¡Uf! Muerto Perfecto Pues aquí tenemos Su pechera de diamante Y tenemos también esto ¡Uf! Lo que he hecho en un momentillo Bueno Vamos a dejar estas cosas acá Y ahora Vamos a por el siguiente Que sería este de aquí Así que bueno Vamos a por el Amigo I'm coming for ya I'm coming for ya Vamos para ya Vale Vamos Vamos Va ¿En serio me estás contando Que tiene arco? Tengo Ya Vale Gracias Yo tengo flechas Pero no tengo arco Esto me pasa muchas veces Ah Pues a ver cómo Pues me la va a salir mucho Me la va a salir Me la va a salir muchísimo Aunque espérate Que creo que Ahora 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 ¿Me está viendo? No me ve No me ve No 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 ¿Me tiras? ¡Uf! ¡Uf! No sé cómo no me he caído Pero te reviento Porque eres un pesado Eres muy pesado ¿Pero qué haces? ¿Qué pretendías hacer? Pues nada Muertísimo Y tenemos pantalones de diamante Y tenemos su arco Tenemos su arco Tenemos el arco Y tenemos 35 flechas Esto no toca todos los días No que va No Tenemos A ver Problemas Como alguien se esté yendo al medio Ya Voy a Bueno No hay nadie en el medio Así que yo voy a ir ya Porque no me apetece que nadie Reviente todos los cofres Así que Pues vamos 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 Perfecto Estamos en el medio Y pues lo que más Otra Otra pechera Y otros pantalones Eso me gusta Me gusta Pues Yo quiero el casco Yo quiero el casco de diamante Porque tengo uno de oro Uy Pues a ver Vamos a Esto va Esto va a ser complicado Pantalones Pero yo quiero casco Hay pantalones Pero yo quiero casco Y Acabo de ver a una persona por allá Que pretende venir Y no quiero que venga Así que bueno Vamos por aquí Como me vuelva a pasar lo mismo aquí Que justamente Por suerte En uno de estos cofres Haya la pieza que me falte Para tener el full diamante Y justo que hay una espada de diamante Creo que Creo que A ver Otra pechera En serio Bueno Me llevo todas estas cosas Porque Las veo bastante útiles Me voy a poner por aquí Esto es lo que voy a comer Vale Pues lo que necesito sería Voy a comer de esto Perfecto Y lo que voy a hacer es Saltar aquí Y luego aquí Y ahora me voy a ir Hacia abajo ¿Por qué? Porque abajo hay más cofres Y bueno Vamos Vamos por aquí No puede ser Dios Ahora otra vez Somos un bicho malo Otra vez Somos un bicho Muy malo Que pega unas tortas Muy buenas Y acá hay otro casco De diamante En serio Podría haber botas En alguno de estos cofres Porque Pues no sé Voy a cogerme esto y esto Y vámonos Vámonos arriba Porque Necesito Es que mirenme que voy O sea Tengo prácticamente El full diamante entero Y bueno Vamos a ver ¿Cuántos quedan? Bueno que solo queda uno Y está ahí Vamos Vamos para allá Seguro el hombre Habrá dicho Seguro En cuanto me vea Habrá dicho Madre del amor hermoso Pero como va tan Pero como es posible Que este hombre Vaya full diamante Por cierto El que tiene que ser Full hierro Pues me voy a poner aquí Para que no me vea Aunque yo creo que Me habrá visto la armadura ya Así que lo que voy a hacer Es taparme Así de bien Perfecto Y en cuanto venga Pues Eh Hacer una pelea Vale vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Viene 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 Está bien Está bien Creo que llega Creo que llega Creo que llega Creo que llega Vamos a hacer como un aviso De que estoy aquí Vamos a lanzar una flecha Ahí Se va a estar diciendo Esto me huele mal Que técnica más pro Victoria GG GG Otra victoria GG compañeros Bueno chicos Pues ya nos encontramos En la tercera partidita Me encantan las dos Anteriores Es que en las dos Nos hemos convertido Prácticamente en full diamantes Y bueno Tenemos esto Perfecto Tenemos Ojo Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Y esto Y esto Y esto Perfecto Ahora vamos Al cofre de acá No puede ser Vale Perfecto 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 Esto es para mi Y voy a por el cofre Que está aquí arriba Porque Eh Perfecto Pues tenemos Por lo menos Esto Pim pam pum Pim Y listo Yo creo que me voy Al medio O O que No practico Voy a por este Mejor voy a por el steep Que hay Hacia allá Vamos Como me caiga En cuando esté haciendo puente Porque se me acaben Los bloques Lloro Sería un gran fail Caerme Está viendo cofre Está viendo cofres 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 Es la técnica Me cofre Porque mientras Lo revisas Yo te reviento Uhu Y se caen todas las cosas O las tengo Las tengo todas yo Perfecto Pues tenemos bastantes bloques Y pues con esto Yo creo que Vamos Vamos bien Bueno Vamos a dejar aquí Estas cosas Y listo Vamos a ver Que hay ahora O sea Prácticamente Este lo había Le había cogido Todas las cosas De De sus De sus cofres Y yo creo Que voy a por ese Está Está con una pecha De diamante Está con una pecha De diamante Pues mira que pasa Vamos Vamos No me está viendo Es que me está viendo Como le Está Y llora Pero bueno Es que estas reacciones Son Esto es un poco Espérate que no vaya a ser No me ve ¿Por qué se quita la pechera? ¿Qué hace? ¿Me quiere dar todas sus cosas? ¿O qué? ¿Se vas? ¿Te vas a suicidar? No nos hagas esto No me hagas esto Quiero una batalla Si tú vas con pechera De diamante Está tirando todas sus cosas ¿Por qué? Está tirando Todas sus cosas ¿Por qué? Sus pantalones Sus pantalones ¡Hola! ¡Uf! Qué raro Qué raro Lo que había hecho este hombre Pero tenemos Pantalones Pechera de diamante Perfecto Vamos a coger Las cosas Que tenías aquí Vamos a dejarlo Que no me sirve En este cofre Como es esta espada Listo ¿Quién sigue? Siguiente víctima Yo voto por Este de aquí Voy a por este de aquí ¡Uh! Casi, 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 casi Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, 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 corre No me está viendo No me ve, no me ve, no me ve Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí ¿Dónde está? Ah, ah, ya, ya sé dónde está ¿Dónde? Uy, acá, pensé que había vacío aquí Pero no hay ¿En serio? ¿En serio me estás contando? Ahí nomás No tenía nada este hombre, bueno Me voy al medio porque acabo, estoy viendo a uno Ahí en el medio que, ah, madre mía Vale, vamos al medio Vamos al medio Porque estoy viendo a una persona allá Y no tengo ganas de que se equipe mucho Ahí está, ahí está, ahí está Me está, me está viendo Creo que me está viendo ¿Tiene arco? No, creo que Si tuviera arco creo que me hubiera disparado ya Si tuviese arco creo que me hubiera disparado hace un rato Vale, no tiene Voy a comer porque voy, voy, voy con hambre Perfecto, comemos Hay agua aquí nomás Pues al agua Llego, llego, llegué Perfecto Hola Ah, que solo quedé este Victoria GG Tenemos espada de diamante Al final Puff GG Bueno chicos Pues nos encontramos en el final del video Vamos a jugar una partida de Sky Royale Y bueno Yo me voy a ir a este cofre de acá Porque acá en esta zona hay dos cofres Botas de diamante Botas de diamante Tres huevos Y bolas de nieve Las cuales Me vienen genial 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 Genialísimo Y bueno Hay un compañero con un casco de diamante Lo acabo de ver con eso Pero bueno Lo que voy a hacer ahora es irme al medio Porque en este mapa hay un Super botín Y mira que me están haciendo puente doble Y hay todo El cojo No, 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 no No, esto Tengo botas de diamante O sea le voy a dejar las de hierro Para que las utilicen Ojo Una espada de hierro Esto es mucho mejor No, 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 no ¿Vas a subir ahí? No ¿Dónde están mis huevos? Aquí están mis huevos Vale Justo ahí Justo ahí estaba subiendo Y le he tapado la subida Que buena troleada Vamos, vamos Es aquí, es aquí No, no he llegado ¿Cómo es posible que no haya llegado? Bueno No importa Rompemos Y rompemos No se ha roto O si se ha roto ya Bueno Hay uno que está ahí ya No, 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 no ¿Por qué no te rompes? Rompete Rompete ¿Ve que por hacer esto? Me quedo ya sin nada Sin bolas de nieve O sea me he caído No he llegado No se ni como Pero es que no he conseguido llegar Hasta allá Ah vale Porque ahora mi compañero Está ya Aquí Y yo no le voy a dejar Que se coja el botín Hola Se ha caído Se ha caído Se ha caído el tonto Mira que voy a hacer Yo con todo esto Rompo ahí Me voy hacia acá Aquí abajo Y mira lo que voy a hacer Pues bueno Aquí Hay un super cofre Y si lo abro Ahí Un super equipamiento Una espada Con empuje Y llama Un arco Con llama Y flechas Obviamente hay flechas Porque de repente No tenemos nada Que disparar Voy a por este Voy a por este Voy a por este Mejor me pego Con este rojo Ojo Ojo Me está ayudando Me está ayudando Lo tiro Lo tiro Lo tiro No lo puedo tirar No lo puedo tirar No 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 Verde pero pégale al rojo Me pega a mi el tonto Si se vienen los dos A por mi Bueno chicos Tengo que decir Que ha sido lamentable Lo de la partida anterior Y bueno Vamos a despedirla Con Sky Worlds No con Sky Royale Pero bueno Esta partida me gustaría ganarla Y bueno Este mapa Este mapa es Complicadísimo Porque yo Buf Yo lo tengo un poco Gafado Pero bueno Vamos a ver Saltamos aquí Abrimos el cofre Y tenemos Un espadillero Esto tenemos Una armadura Azul Una armadura Azul Reventamos aquí Perfecto Tenemos esto Tenemos Esto Esto Y esto Perfecto Vale Vale vamos 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 Estamos aquí El cofre Es pata De diamante De diamante Todas esas cosas Nos ponemos Esto Perfecto Y me vendría bien Algún hacha Pero es que Me llego a caer Subiendo por acá Y veo un grito Tan fuerte Que se entera Mi abuela Que Fuera del pueblo Que vive a dos calles Hay una persona aquí Estoy viendo a alguien Aquí estoy viendo A alguien Bien lo que hay Uno con casco Y pecha de diamante Que se está yendo Y al medio No le voy a dejar Que vaya Ya me voy Al medio Ya Porque puedo Y porque este hombre Pretende ir ya Así que vamos A ver Vamos A ver Vamos Ahí está Aquí No Ay no me creo Ni yo mismo Como me Como me he podido Salvar De esa muerte Tan dolorosa De la cual Me he conseguido Salvar Ay no puede ser No me creo Como me he podido Salvar Mi salvada Ha sido una buena Salvada Pero bueno Estamos aquí Ya en el medio Reventando Los cofres Y veo Alguien aquí No 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 Viene 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 Está ahí Me está Viendo Me está Viendo Va a abrir Cofres Va a abrir Cofres Va a abrir Cofres Ojo 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 Pretende Pretende hacer La táctica Del pro Pero Pero Que 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 te subes Por ahí No Que Que Crees Tú Que Subirte Por ahí Es la técnica Para salvarte No Es lo que Me estás Contando No Muere 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 Muerto Cogemos Sus Cosas Y listo Como me salgo De aquí Oye Salte De ahí Mismo Porque Por favor Ahí está Estoy Aquí Tenemos Pechera De Diamante También Y Si había Pantalones Mejores Que Los míos Lo agradecería Bastante Pantalones De oro No me viene Nada mal Perfecto Esto para Mí Ojo 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 Voy a Poner Voy a Poner Voy a Poner Ojo Olo Olo Mira lo que Pretende Mira lo que Pretende Hacer Mira lo que Pretende Hacer Que te Mueras Ya Eres un Payaso Y estoy Viendo Alguien Justo Aquí Justo Aquí El cual Se Piensa Que No Lo He Visto Y Solo Quedaba Este Y Hemos Ganado Con un Final Super Bueno Gigi Compañeros Gigi Hemos